Para mi cliente va a ayudar a la atención con una mujer ¿Como un poco? ¿Comes un poco? ¿Que da un poco, da un poco de enanito? ¿Enanito? ¿Cómo van a salir o algo? Pero ¿qué tengo que hacer en la experiencia? ¿Wie va a encontrar algo en la cabeza? ¿Qué pasó? No, 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 no. 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 No, no. No, no.